Jujuy, para ver cómo viene el tiempo, a ver si me pueden decir cómo está el tiempo ahí en Jujuy. Ahora tienen 6 grados de temperatura, ¿y cómo va a ser la máxima? Otro tema, ahí está. Hola, Alecán, Chigavi, feliz cumple Julián. Julián 18 años cumple, ¿no? Exactamente, gracias. El barrendero, que está a full, limpiando todo. Les digo a los amigos Jujuy, a Delia Vargas, que la máxima para hoy en Jujuy es de 15 grados. Y están con sale el sol, que mañana también va a sonar. ¿Y quieren que los vaya a saludar? Nada, Jujuy, voy a ir a saludarlos a los Jujuy, porque la verdad es que los es traba, ¿no? Un beso grande, Jujuy, querido. ¡Vamos! Ahí está. Bueno, les mando un beso. Saludos al barrendero también. Denle una mano al barrendero, todo pulmón. Mirá qué linda está la catedral, ahí de atrás. Está hermosa. Una cosa de loco. Bueno, hace mucho, bien. Gracias, Gustavo, gracias. Me das una alegría, ¿eh? Un beso, un beso grande. Chao, mirá, me quiere abrazar el barrendero. Chao, chao, chao. Paso. Chao, me voy a volar. Chao, me voy a volar. Un beso, Jujuy, niños. Siete menos veinte de la mañana. Qué linda música que nos pusieron, ¿eh?